hola mozitos pues vean aquí quedó el regalo de mis gordas no lo han visto este es su día del niño la estamos dejando hasta el día de hoy que ya es primero de mayo pero ayer nos dio una visita de imprevisto y pues nos dedicamos a esa visita y entonces pues hasta hoy vamos a abrir sus regalos vean ellos no ellas no los han visto entonces estamos emocionados hay algunos que no nos dio tiempo de ya de envolver así que están todos en caja pero pues esos son esos son sus regalitos y espero que disfruten mucho mucho el videito hola mozitos que vamos a abrir los regalos de las gordas no los no los han visto y pues espero que lo disfruten tanto tanto como yo porque hay hemos me emociona ver esas caritas tan bonitas apenas estamos despejando su día del niño ya saben que a nosotros nos encanta nos encanta nos encanta compartir todo el tiempo con ellas y pues apenas estamos liberados un poquito y dijimos vamos a abrirle sus regalos para que no pase tanto tiempo porque ya ven lo que nos ha pasado con el cumpleaños de las gemelas por una o por otra cosa no pudimos abrirlos esos los vamos a dejar para después porque queremos también que sea algo especial para las gemelitas entonces les vamos a abrir sólo sus juguetes del día del niño y el regalo el regalito de anna dalai ya está moira que ya vamos a empezar vamos a empezar vamos a abrir para que vean sus regalos las gordillas 1 2 3 feliz día del niño mi amor ay cuánto juguete mi amor guau qué cosa tan más bonita mi amor miren sus juguetes mamacitas hermosas guau qué cosa tan bonita mi yoyito ay 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 pero qué cosa tan qué felicidad qué felicidad qué felicidad qué felicidad le da la yoyo ay esa mi princesa hermosa mi princesa para ustedes mi amor para ustedes mi bebé hola guau cuánto juguete moira esta es de tu hermana espérate ahí está moira siempre de desordenada amor a vete esta es de tu hermana y se lo vamos a abrir al final pero ay qué cosa mamá qué cosa mi amor qué cosa moira 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 ya quiere empezar aquí está la chamuquito que amaneció un poquito indispuesta pero ahorita se le pasa verdad comió mucho mucha botana ayer y aquí están ay 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 eso mi amor eso mi vida eso mi amor moira 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 wow 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 pues vamos a pausar tantito para seguir grabándoles a mis gordas ven mejor ya las pico toda va bien chiqui ven foto no no está muy emocionada chiqui ven chiqui gorda ven ven mi amor ven ven está muy emocionada está muy emocionada y si mayor lista chiqui foto vamos mi amor vamos a ver mire este no esta es de su hermana esta va al final no no vengan a la like porque ella apenas le estamos enseñando y como verán no va a su no 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 espérate no 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 espérate yo estoy de tu hermana ahorita lo hables no moira moira no ven vengan acá es un caos miren miren wow cuanta sorpresa mira 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 cuantas les encanta abrir los paquetes entonces les vamos a ir enseñando lo que les compramos bueno son juguetes interactivos unas camas vean que las cosas están otro juguete interactivo más juguetes eso son juguetes normales de niños pero me encanta comprárselos porque fíjate 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 es que están súper acelerados vean vean lo que les hace están súper aceleradas no esperad ahorita ahorita y eso es para sus juguetes y por ahí hay más juguetes interactivos a ver nos voy a poner acá los juguetes interactivos y vamos a empezar a abrir esta es una casa que les llegó esto no sé qué es ya no nos dio tiempo en volver pero vamos a abrir este este es el que vamos a abrir a ver ven mora mora ahorita van a ver a nadalai porque vamos a abrir su regalo en especial de ella y ven chumco que lo abra mora mora buscando uno en especial que sé que les va a gustar hayanlo y porque vamos a abrir sus regalos de cumpleaños que realmente con todo lo que pasó ya saben lo que nos pasó entonces ni ganas ni nada y pues bueno ahorita pues como les comenté tenemos que seguir porque pues tenemos otras gordas que necesitan su atención vean venga venga wow no manchen que bonito miren 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 mira está súper acelerada vean o sea esto para nosotros es súper súper bonito porque ven porque les digo que no podemos estar mucho tiempo en depresión en depresión o tristes porque ellas se nos deprimen entonces ahorita están sacando toda esa energía y esa adrenalina vean 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 o sea chamuquito quieres la fresita mi amor ahorita te la paso ve miren miren wow que hermosura miren órale que cosa tan más bonita esta es para su agua de estos que gusta tener pero esta es para así miren mola 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 vean mola 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 tengo que estar ojos con ellas porque por los hilos por los hilos miren yo yo miren yo 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 ya aprendió a la hermana wow que bonito vean dios que hermosura yo yo pero que cosa mami yo no tengo nada si viene mamá me atendía de sicilito mamá ay mamá me encanta este mami y vean que gordita no te dejan nada aquí ahorita es que vean vean o sea es una cosa me voy a poner de frente si no para que ahorita les doy agua miren 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 espérame o sea amor que va a poner es la que más energía creo que tiene wow que cosa tan más bonita mira esa muca mira mamita y yo mamá wow vean o sea es 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 una adrenalina es una cosa mira mi amor mira ay que cosa tan más bonita y este también trae creo así se trae ay miren wow que cosa tan más bonita entonces tengo que ir quitando o sea vean la casa es una locura realmente es una locura esto les vamos a hacer les prometo que una apertura de regalos bien pero ahorita aquí si nos vamos queremos festejar con ellas y la verdad están súper desesperadas o sea es casi imposible abrir todos los regalos juntos porque si son varios a mi siempre me gusta empezar desde antes entonces voy juntándoles y así me voy juntando vean este es lo que más les va a encantar porque ya no me dio tiempo a envolver vean aquí que lo abra que lo abra moira 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 sabuquito que será esto es lo que más les gusta ay moira me mordiste ay me mordió miren ay 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 me metió me metió la mano y me mordió sin querer ay 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 moira te pasaste entonces tengo que tener súper cuidado porque como fuera vean todas están atentas aquí y tengo que tener ojo con los nada yo con los símbolos todo ay estoy un poquito lastimada me tiene bien lastimada estas bebés y entonces voy a abrirlo moira voy a abrirlo espírame ay es que tarán wow mire cuánta botana tiene demasiada energía vean cuánta cosa rica vean no 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 es que no me deja miren no me deja o sea molesta wow ya conocen varias de estas botanas miren todo esto qué deliciosa mis bebés no puedo abrir enséñense los no 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 este no no se lo va a abrir no 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 entonces estos miren no 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 espérate espérate les voy a abrir unas galletas les voy a abrir unas galletas ahorita les voy a abrir unas galletas estos les vamos a abrir de barques wow pero estos al final porque si no no disfrutan ni una cosa ni otra solo quería enseñarlos a ver ahorita ahorita su premio ahorita 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 es que mire como era nunca se puede a ver a ver ya ya se fue se fue ahora vean vamos a abrir esto wow miren una dona de chocolate un plátano un chile una sandía un ramen un una pieza de pollo una pieza de pollo no sé que sea más juguetitos que les encantan romper estos un hot dog vean la cama es divina me encanta es una papas a las francesas porque entonces si recuerden que tienen una pizza por ahí anda entonces tienen su pizza la papas a la francesa y les vamos a abrir un paquete ya que quiero que vean no voy a eso no mi amor que quiero que vean y vean esta cama esta super divina miren es un ramen es un ramen esta hermoso me encanta vean este es otro juguete chillón es un pollo es un pollo tiene un taco una pizza y vean este es un tapete bueno se supone que lo encargamos por ser cama pero nada más me llevo el tapete lo voy a componer obviamente vamos a seguir grabando esta es una fresa chillona y esto está hermoso este es juego interactivo también es como unos panqueques un huevo un tocino juego interactivo aquellos tres también son juegos interactivos esto les divierte y le sacan toda la energía como ahorita vean esta es así no 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 vean a Yoyo vean a Yoyo o sea es una cosa que se emociona esta para después mamo solo se los puse a enseñar a los mozicos aquí tienes más mira no mi amor esto no hasta el final les vamos a abrir este que estoy segura que les va a encantar la gordita ya de plaza está mira vamos a abrir este este vamos a abrir que sé que les va a encantar está súper hermoso mozicos o sea vean jugando las gemelas Moira 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 está creo que tan desesperada como yo mira es igual a mi yo creo por eso la soporto vean vean o sea ella no quiero romperla porque ya con los nervios de Moira con mis nervios vean ya vean porque les digo que me emociona mucho esto o sea para mi es un súper deleite mozito súper súper deleite entonces me encanta vean no vive pues un hot dog wow mi yo 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 voy a ser macita yo voy a ser macita yo voy a ser macita es un hot dog no me dio tiempo a hacerle la salchicia porque el gusano estaba no que no se ve como hot dog se va a ver pero pues apenas voy a hacerla vean yo yo miren yo yo o sea está desesperadísima apenas le voy a agregar su 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 set bien 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 pero pues ahí vamos ahí vamos otra cosa que les quiero mostrar es esta casa si puedes enfocar amor es esta casa que compramos esta aquí la vamos a armar en un ratito no Moira no 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 Moira no es esta casa está súper súper bonito entonces pues esta es la apertura de los regalos o sea no no les abrí todos faltan aquí atrás faltan falta este falta aquel quiero que los vean completos pero vamos a hacer una apertura de regalos más adelante ahorita realmente tiene mucha adrenalina y les vamos a vamos a festejar más más con ella les vamos a abrir el regalo de Anaday para que ellas empiecen a incluir con su nueva hermanita y vamos a recoger todo esto un poco para que ellas ya empiecen a aceptar a su nueva hermanita un poquito de quietud allá están alumnas Moira Moira esperando esa cajita sorpresa ahorita se las vamos a acomodar en su baúl y están un poquito relajadas vamos a abrir el regalo de Anadalai que ese es el que quería yo abrir desde un principio pero pues como ella está chiquita todavía no sabe hay que darle prioridad a las grandes entonces decidimos abrir ya están un poquito más relajadas pero me hicieron así me aceleraron un buen así son siempre o sea les encantan estas cosas vamos a acomodar sus premios no pelees Moira por favor no pelees y lo sabes y pues vamos a seguir grabando vamos a grabar el regalo de Anadalai que es ese que ya Moira le quitó un arreglo que le hice con tanto amor pero bueno es cosa de de perros o sea ellos siempre van a ser así ya vamos a traer a su hermanita Anadalai para que se vaya integrando con ellas ya saben jugar ya saben todo pero ahí viene con su papá entonces si es necesario que se vaya integrando saca el amor no 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 haberes bajado los municipios ha sido un poquito complicado porque son muy celosas las gemelas las gemelas ya ven que son súper súper celosas entonces es un poquito complicado pero pues nada nada es imposible yo siempre he dicho que se vaya